Presentamos la nueva revista Salmonexpert, edición que circulará el próximo 13 de diciembre en Salmonexpert Seminars, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. ¿Es el fenómeno del niño un determinante para que ocurran las FAN? ¿Cuál es la verdad sobre la caducidad de concesiones salmonicultoras? ¿Qué modificaciones están discutiendo en torno al proyecto de ley que modifica algunas reglas para el cabotaje? Estas y otras preguntas serán respondidas en los interesantes reportajes que incluye esta edición de revista Salmonexpert. Te invitamos también a leer otros interesantes artículos. Revisa además la última ficha de una serie de 8 ya publicadas por Salmonexpert en estrecha colaboración con MNL Group bajo el nombre Aditivos Nutricionales en la Salmonicultura. En esta edición encontrarás el capítulo número 8 de la sección Aprendiendo Acuicultura, material que formará parte del próximo compendio Sustentabilidad y Cambio Climático. Un interesante contenido educativo que incluye toda la información actualizada en la materia con foco en la salmonicultura. Escanea el código QR o visita salmonexpert.cl y entérate de todas las novedades que trae revista Salmonexpert.